Hola chicos, hoy os traigo una nueva recomendación. En este caso os recomiendo el libro Atascado. ¿Qué pasa cuando mamá nos dice que vayamos a la bañera y nosotros insistimos en hacer todas las cosas sin ayuda? Pues que puede ser que tengamos algún que otro problema. Pero no pasa nada, aventuraros dentro de esta historia y descubriréis que a pequeños problemas, grandes soluciones. Espero que disfrutéis mucho con esta historia.